Bueno, usted está en sintonía de Noticias Univisión 62, a continuación Regina Rodríguez nos presenta la última parte de su serie especial Cortada la talla, con el caso de dos mujeres que se sometieron a una cirugía plástica. Regina Rodríguez está del otro lado del estudio. ¿Cuál fue el resultado, Regina? Gracias, Regina Rodríguez. Yolanda Morales habla del aspecto físico que tenía, al igual que su amiga Ivy, antes de que las dos se hicieran una abdominoplastia, liposucción y aumento de senos. Esto fue lo que nos dijo Yolanda minutos antes de su operación. Primero me quiero comprar un vestido bonito pegadito porque siempre me encantan y no lo he podido, me lo he comprado y todo lo regreso. Eso yo creo que es uno de mis sueños, comprarme un vestido pegadito. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, muy bien. Y así llegó Yolanda para su cita posterior a la cirugía. En su abdomen se puede ver la diferencia. Por años tuvo una piel flácida que no le gustaba. Sin embargo, ahora está contenta con su figura cortada a la talla. Así como Yolanda, Ivy tampoco deja de admirar su nueva talla. Solo quiero estarme viendo en el espejo. ¿Y antes no te gustaba verte en el espejo? No me gustaba verme en mis senos caídos, mi lonjita que tenía. Por supuesto, para ver un cambio total tienen que pasar varios meses, como dice la doctora Jennifer Walden. La doctora Walden recomienda que seis semanas después de este tipo de operaciones, las personas pueden comenzar a hacer ejercicios para mantenerse y comer alimentos nutritivos. En el caso de Ivy, ella no descarta la posibilidad de hacerse algo de nuevo. Ahora que te fue bien, ¿hacerte algo más? Ah, sí, le dije a la doctora que sí, a lo mejor me quito un poco de cadera. Sin embargo, es allí donde expertos dicen puede estar el problema. El buscar una solución externa generalmente no ayuda. Uno cambia una cosa y luego sigue sintiéndose que necesita cambiar otra cosa. Y ahí vemos el fenómeno que algunas personas pueden estar adictas a la cirugía plástica porque nunca es suficiente. Siempre tienen que hacer más y más cambios para sentirse bien. Pasaron varios años para que Yolanda y Ivy pudieran reunir de 15 a 20 mil dólares cada una y hacerse la cirugía. Y hoy se sienten contentas de haber cumplido su sueño con el Mommy Makeover. Yo personalmente me estoy haciendo un compromiso porque estaba pensando así ahorita que tengo que comer más sano. Tengo que hacer ejercicio porque sé que esto es mucho trabajo, pero lo tengo que lograr. Yo veo a ellos caminando con más confianza, sus imágenes de cuerpo han mejorado en una fase tan early del juego. Y así, ellos realmente exemplifican cómo los amigos pueden apoyar a los demás a través de la cirugía. Recuerde, antes de realizar cualquier cirugía plástica, es importante que lo consulte con su médico familiar y que haga sus investigaciones para ver qué es lo que más le conviene. Entre tanto, ahora regreso contigo, Gustavo. Muchas gracias, Regina. Muy interesante esa serie especial.